Mira, no te puedes quitar la primera prenda gorda, te la tienes que dejar, déjate tú ahí. Con un monólogo tipo comedia se rompió el hielo en el primer encuentro de estudiantes del programa de licenciatura en artes, con el propósito de estrechar los vínculos con los estudiantes y docentes de las tres cortes y evaluar la estrategia por excelencia para educar con responsabilidad. Permite entrar en ese que conozco a mi maestro, en que sé cómo dirigirme a él y que se pudiesen potenciar ciertas habilidades sociales que realmente hacen parte de todo el desarrollo de la vida universitaria. El evento también buscaba conocer el sentir de los asistentes a través de la actividad Hoja en Blanco, en la que se socializaron las fortalezas y debilidades del programa académico y buscar posibles soluciones, asimismo medir la valoración que hacen del aprendizaje y de la metodología utilizada en este programa. Encontrar este programa en la Universidad de Magdalena siento que fue una respuesta innovadora a de pronto esas necesidades que yo estaba buscando en un programa y para lo que quería en mi vida, reconociendo lo que este tiene para ofrecernos en un futuro y en nuestro perfil profesional como futuros licenciados en artes. Así como a mí, tengo muchos compañeros que se les dificulta tanto expresarse como desenvolverse frente a un público, frente a varias personas y creo que esta experiencia nos motiva, nos enseña a abrirnos. Y es un espacio para que los estudiantes, para que los jóvenes que son artistas, que tienen sueños, que quieren comunicar y decir cosas de manera diferente, pues lo puedan hacer a través de este programa. Tratamos de que sean individuos integrales, maestros integrales y que sean conscientes de las necesidades que tiene la comunidad para a partir de ahí poder crear soluciones a través de las artes. Música y arte estuvieron amplia cabida en este espacio en el que se evidencia el trabajo de la Universidad del Magdalena en formar licenciados con alta calidad académica, con una concepción humanística, ética y con una sólida formación pedagógica.